Y 40, 41 si son un poco picuditos Mire, 480 lempiras Mire, Alex Zapatos por este precio, en ningún lado Mire, estos zapatos, están piqueteros Y mire, hay zapatos que usted lo cuenta en el mall Pues mil y pico de lempiras y escuerina Y este de cuero, y mire el precio Precio de docena casi lo tiene el compañero 480 lempiras Puro cuero, 480 lempiras 480, está, es un regalo Vaya, Alex, aquí están los estrenos Mire, ¿y este qué talla es este? 40 Este es un, sí, un 40 se le queda Míraselo, saca los calcetines navideños Apuesto, apuesto 500 ¿Qué andan calcetines navideños? ¿Cuántos? ¿500? ¿500? Póngalos aquí, póngalos aquí ¿500? Póngalos aquí, 500 Anda, anda calcetines navideños Sácalos, saca, vaya Démelos No, es que usted me los tenía que dar a mí No, yo ya le dije que ha puesto 500 Yo sabía que andaba algo en navidad Vaya, ahí están los estrenos Mire, está yendo a comprar otro lado Que aquí encuentra buen calzado Precioso Buen calzado, buen calzado Recomendado que venga acá Póngaselo, póngaselo, póngaselo Entonces, Alec, este calzado ¿De quién es el compañero de este calzado? Mire Para que usted, para que usted venga a comprar acá en este mercado Séptima avenida Si servidora le va a donar este calzado Yo no se lo voy a parar de comprar No, mire No, no se preocupe No, hombre Nuestro objetivo es apoyarle, no darle Es que mire qué bonito le queda Para que él siempre, anda allá, mire, me lo puse en el séptimo Mire Séptima avenida ¿Quién no le borró este zapato? El dueño de este calzado ¿Qué se hizo Oscar? Oscar, vamos a ver ¿Qué se hizo Oscar? Compañero Oscar, hágase presente aquí Que está precioso su zapato Muy bonito ¿Y el objetivo es ese? Mira, el propio me ayudó Porque yo te estoy tomando fotos Y me ve que no puedo ir rápido Me arroba el micrófono Completa esta mujer Bueno, Alec, buen zapato Vamos a avanzar Y lo sintió Yo lo percibo suave Aquí ya nos mostramos de caballero Mostremos el de mujeres Mire estos zapatos Súper lindos De los que usa Carolina A mi lado, Alejandra De los que uso yo Súper lindos Pues es que no me has visto en tacones Solo me has visto en tenis Sí, solo en tenis No es cierto Bueno, avancemos pues Ya hemos mostrado parte Pero es que aquí los varones Tienen, pero no es broma Aquí están los zapatos de ni... Mira qué lindo No sé si a ustedes le ocurran Que como uno solo tiene niños Solo se fijan las cosas de niños Lo contrario Pero están súper lindos ¿Qué precio tiene este par de zapatos para niños? Aquí lo bueno es que nosotros Le podemos hacer zapatos a medida Ah, ya le dijiste Ah, bueno ¿Y estos qué precio tiene? Por esta temporada navideña Lo va a 150 Para que la gente aproveche 150 lempiras No, hombre Este zapato está regalado Es un regalo No es que se está vendiendo Ni el precio O sea, ni el costo Bonito Pero queremos promocionar el mercado Muy bien, bueno Avancemos pues Vámonos, Alex Vamos, compañero Cuando usted menos acuerde Vamos también Tener un viernes negro Nosotros No le quepa duda Así como van, les creo Bueno, ustedes nos dicen ¿Hacia qué lado? Por acá que están los primeros Vamos pues Miren Lo que sí le puedo decir Que vamos a salir bien Loco Loco De acá A puro tiner Pero vamos a estar acá En este recorrido Este recorrido A ustedes ni ocupo preguntarles Cómo terminen el día Porque no ocupan echarse nada No ocupan echarse nada ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la elaboración del zapato? Ahí vamos a ir Prosperando poco a poco Miren ¿Cuántos? ¿Usted cuál es el trabajo que hace? Hacer todo lo de encima No, no, solo la parte de encima Allá el otro Lo que es pegar la suela La suela ¿Y usted cuántos? ¿Se hace cuántos pares así Del trabajo que le toca a usted? 12 pares ¿Diario? Diario 12 pares diarios Mire, allá el proceso es diferente ¿Verdad? Que estamos viendo Sí, ese Pega él solo a la suela Él solo a la suela Mire O sea que aquí son diferentes procesos Ariela Usted aquí está cosiendo ahí O costurando y todo ¿Y hace cuánto tiempo se dedica a la zapatería? 5 años 5 años Sí O sea, aprendió hace 5 años Sí, hace 5 años Estoy acá Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado con el hilo ahí, compañero Cuidado Se va a llevar el hilo Y ese tipo de hilo No creo que quiera llevarse usted Cuidado ahí Vamos a ver aquí Espérame, espérame Que está el hilo aquí Mire que aquí está el hilo De los zapatos Pero avancemos Avancemos Te arredo Te arredo No, aquí está el hilo Bueno, vamos a avanzar por acá Aquí dejamos el hilo Estamos justo en el lugar Donde están todos los talleres Aquí toda la gente está trabajando Pero es que fuera Aquí están Full H Aquí ya llegó Ya llegó Ya llegó Ajá Buenas tardes Está conectado con HCH Televisión Full HCH Cuéntenos Este par de tenis ¿Qué precio tiene? Este anda en el mercado Aquí lo vendemos por docenas A 300 Dependiendo del estilo que quieran Miren, laborados Apoyen los nuestros Necesitamos que los apoyen En manos En el consumo del zapato ¿Verdad? Porque en realidad Necesitamos apoyo de todos Bueno Y lo pueden comprar Ya nos han dicho por unidades Pueden pedir el color que quieran Normalmente Por unidad Lo damos a 350 Para que lo lleven Miren La elaboración del calzado La mano de obra Bien clasificada Miren Que hermoso El zapato Bueno, gracias Ya está listo Solo le faltan los cordones Y ya Los cordones y los sellos Los sellos ¿Cuáles son los sellos? Miren Sí, hombre Quedó más canudo Mira Alex Pucha, qué bonito Está nítido ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tienes? Tres en cuenta Y va con costura ¿Y va con costura o solo pegado? Sí, no Ahorita solo pegado Pero si la gente lo pide con costura Lo costuramos alrededor Bueno, chequele, gracias Oígame Súper bonito Ustedes para esta Navidad Y full HCH Está conectado Por eso es que nosotros en la tarde Tenemos que ponernos también entretenidos Para que el hombre Entre más nos vamos calentando Nosotros el más trabaja Por eso le decimos nosotros Hay que estar activos No hay que dormir la gente No hay que dormir la gente Avanzamos acá Bueno Vamos pues Por ejemplo aquí Vamos a ver Vamos a ver acá Aquí es otro tipo de negocio Aquí es como reparación de Vesta de repuestos de carros Ya usados Aquí vesta de repuestos de vehículos Ya usados Ya usados, sí O sea que este mercado Aparte de ser de zapatos También hay otro tipo de productos El 90% del mercado Está dedicado a la producción de calzado Y lo demás hay La batería Cocinas Repuestos de máquinas De carros O sea que hay variedad Bueno avanzamos Y aquí nos ven en pantalla grande Miren Aquí están conectados Con HCH Televisión Digital En cada puesto Que tiene un televisor Gracias Gracias por tener HCH Bueno Usted es el propietario de aquí Ajá Cuéntanos Mucho gusto ¿Qué es lo que vende usted acá? Tenemos alternadores Arranque Distribuidores Tenemos variedad de repuestos Para todo tipo Que son nuevos Viejos Y usados ¿Me entiendes? Casi Casi nuevos ¿Y los precios Cómo andan? Un súper Más bajo Que los Que los Junkers Nosotros somos Autoparte García Y yo estoy segura Y yo estoy segura Que usted No sabía Alex Que aquí podía comprar Parte para vehículos Alternadores Según yo este mercado Era meramente para zapatos Para la elaboración de zapatos Gracias a Dios Que Dios Nos dio la oportunidad De estar aquí en este mercado Y somos parte Y somos parte de este mercado ¿Me entiendes? ¿Cuánto más reciénes? Repita Repita Solo que repita ¿Qué es lo que pueden? ¿Qué partes para el carro Pueden venir a comprar? Porque así como usted Alex y yo Muchos no saben Tenemos alternadores Diferenciales Motores Cajas Lo que es Todo lo que es mecánica ¿Y cuántos años tienen? La pregunta que les sea Tenemos unos cuatro años De estar aquí en este mercado Nos alegran Mucho gusto El gusto es nuestro Bueno Se van diversificando Y eso es bueno Eso es bueno Porque atrae más gente Al lugar Más gente al lugar Más personas Buena Buena Ya llegó HCH Televisión Digital ¿Cómo estamos? Estamos bien Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuál es el proceso? ¿Qué está haciendo usted En la elaboración del zapate? Bueno La zapatería se compone En dos partes Digamos alistado Y ensuelado Esta parte Digamos es la parte final Que se llama ensuelado Donde ya se ubica Lo que es la plataforma La suela Y de esa manera El calzado Pues ya queda terminado ¿Cuál es la parte más difícil? Bueno Las dos Son unos procesos Que no se culpa tiempo Y pues En verdad Son un poquito difícil Paciencia ¿Verdad? Cariño Claro que sí Claro Así es ¿Usted es de aquí de Honduras? Sí Soy de aquí de Honduras Soy de Valle De Nacadome Sí Bueno gracias Saludos a toda la gente Ahí en Nacadome Sí Un saludo allá A la zona sur ¿Verdad? A tantas familias Que hay allá Muy bonitas